La música nos mueve, nos da vida, nos alegra, nos enamora y César Augusto en el primer día del 2015 nos traerá una tarde muy especial al lado de Raycon, Alfredo de la Fe, Adriana Lucía y J Balvin. El primero de enero a partir de las 13 horas, solo por Queen Sports, el canal que todos queremos.